¿Qué más nos quedó de ellos dos? Ah, no, Carmen, vos. Él tiene una pregunta. Ayer se dijo en LAM, lo dijo Alicia Barbasola, que tenía arreglado con vos todas las peleas, los desmayos y todas las cosas. Que venga acá, mentirosa. ¿Alicia Barbasola dijo eso? Por favor. Ella vivía grabando los camarines, todo lo que se hablaba. Se escuchaba vos que decías, estoy desnuda, estoy desnuda, querida. Si grababa todo lo... ¿Cómo la voy a mandar yo a grabar? Primero que no necesitábamos hacer escándalos para... Lo hacían igual, porque era personal, cada uno quería triunfar. Llegar al bailando, todo el mundo mató, pero llegara al bailando. Pero el tema, ¿cómo vamos a hacer eso? Grabar los camarines, grabar lo que se habla. Horrible. Eso lo hiciste vos siempre, no sos una buena profesional. Alicia Barbasola, te conozco desde un montón. Desde que tiraste pimienta, ese gas pimienta, en Dopo, y un nene lo tuvieron que internar porque era asmático. Tuviste causas. Mirá, no te quiero traer acá... Causas. Chicos, ¿quieren que lo veamos al momento de Barbasola? ¿Cómo lo compartimos todos juntos? ¿Te parece? ¿Lo vemos? ¿Vemos el momento de Barbasola? Sí, Carmen. ¿Le soy? Siempre cae Carmen en nuestros informes. No sé por qué. Le mando un beso. Le gritabas de la puerta del camarín. ¿Cómo? No, pero chicos, les cuento algo. Estamos las dos desnudas, te decía Carmen. ¿Qué viniste? ¿Por la ruta desnuda manejando hasta Mar del Plata? Muy hot ese viaje, no, mentira, no, no. Lo que pasa es que Carmen estaba en esa temporada en Carlos Paz y Santiago vale en Mar del Plata, entonces Carmen venía hace unos días en Mar del Plata y otro día en Carlos Paz. ¿Te suspendió porque llegaste tarde? ¿Por qué llegaste tarde? No, cuando estaba Carmen explotaba la obra, pero cuando no, bajaba. Ah, cuando Santiago caía, no le va a gustar a Carmen. No, no, pero cuando estaba ella, bueno, la gente la quería ver. Entonces, con el productor Juan Alzúa, que le mandó un beso, a Carmen también, que tuvo buena onda, armaron, como esa situación que Carmen venía, se enojaba, se había un romance. ¿Es todo armado esto? Eso sí, fue porque la gente... Esto de me estás grabando, me estás grabando, ¿es todo armado? Y para que la gente, de hecho, de las peleas con Carmen, está todo más que bien. Ah, porque te gritaba, te decía. Mira, Nazarín aprende a armar cosas. No, 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 no. Mirá que bien Carmen armaba los quilombos. Muy bien, muy buena, ¿qué es? Esto no le va a gustar a Carmen. Pero queda mal pagada, Carmen. No, no, que nadie está diciendo que Carmen necesitaba... Pero que grababan todo eso y lo mandaban, ¿cómo? Claro, por eso, porque había pilas. No, Ambrosino, que le mandó otro beso, Juan le decía, bueno, vení, estás Santiago. Estás matando el chiste de la... Y Ambrosino grababa todo. Claro, pero... Y Ambrosino, que se fue a hablar con la fiscalera, mientras vos te desmayabas. Sí, te reí. En vez de quedarse con vos, eso fue conmigo. ¿Eso fue conmigo? ¿El desmayo armado? Ay, Alicia Barbasola, decímelo en la cara, barbacoa. Es barbacoa, Alicia Barbacoa. Dejame de joder, te decíamos barbacoa, porque te la pasabas grabando en camarín y en camarín. Una falta de respeto. Yo, directora, me enojaba por eso y la quería suspender. Andá a la platea, la quería suspender por eso, porque no se puede grabar la intimidad de unos camarines. Vos le dijiste, me estás grabando, le estás grabando, ¿no? Claro, ahí te das cuenta que yo no mandaba a grabar. Me estás grabando. Ahora estás diciendo que me mandé a grabar. ¿Pero qué estás contando? Pero qué estás... Decí la verdad, decí las causas que tenés por haber hecho un desastre en Dopo, en Mar del Plata. Preguntale, pregúntale al Suba, pregúntale a Sandra Domínguez qué pasó. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tiró gas pimienta? Una asesina serial, dice Sandra, ¿qué es? ¿Por qué tiró gas pimienta? De la otra. ¿Por qué tiró gas pimienta? Porque se la quería agarrar con Sandra y entró y tiró así a todo el mundo. Y un nene que tenía asma lo tuvieron que internar. Bueno, lo del desmayo de Barbasola, que pasó en intrusos, pasa por... La gente cree que es un chiste, es un hecho real, porque el ex marido le iba a mandar la notificación, me avisa a mí y yo le digo, mirá, va a estar en el torreón, así que si querés mandarle la notificación y bueno... ¿El ex marido qué era? Era un juez, el juez Pilar Che. Ah. Era un juez que tenía varias causas. Ayer me llegó que fue sobreseído en todas las causas que ella ayer volvió a decir que las tenía. Obviamente es un tema muy delicado, violencia de género, obviamente si ella lo denunció uno le cree, pero las causas fueron sobreseídas. Bueno, si ella fue víctima, por supuesto se le cree. Fue sobreseído. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. No, 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 no. Pero se le cree. Pero lo que dijo, todo lo que dijo es mentira, ¿eh? Es mentira. Puedo tener mi montón de testigos. Vos la mandabas a la platea a que vea la función. ¿Y ella qué llegó? ¿Sabés por qué? Porque llegó tarde. Porque la suspendía. Llegaba tarde. Vos la reemplazaste. Entonces anda a la platea, ves la función de la platea, suspendida, pero viendo como se hacía antes. Ella existía que quería participar. Yo soy del otro ambiente, perdón. Yo trabajo en este ambiente, chicos. Pero este ambiente, este ambiente no soy. Soy de aquel ambiente donde llegabas tarde, varias veces te suspendían, te sacaban parte del sueldo. Era, viste, perusiano, un régimen muy duro, pero que aprendías, como aprendió Moria, como aprendió Zulma, Fallá, como aprendieron tantas en este ambiente. ¿Y vos decís que lo haces para ir bailando esto? No, no sé por qué mintió. Acá te plantaron varias veces. ¿Por qué me mete a mí y miente? ¿Por qué no vino? Si iba a venir acá y nos suspendió un día antes. No vino porque tenía trámites para hacer, pero dice que después me llamó el papá o la madre, que siempre me llaman, ahora todos vienen. Ah, la mamá era macanudo. Para que no me llamen más, los voy a bloquear. Ahora, bloqueame. Bloquea a la madre. Ahora los voy a bloquear, los voy a bloquear. No quiero recibir más mensajes de ellos, porque son unos mentirosos. Primero que tenían que hacer trámites, después puede ir a la Isia sola, porque el problema está con Andrés, que los padres, que las hermanas, es decir, Wanda y Naira, le prohibieron que vaya a los medios. Ah, claro. Pero después él aparece en otros lados. Claro. Y nos clavó dos veces. ¿Y los padres de Barbasola cómo se llevan con Andrés? Este, no pregunté. No. No quiero entrar. Pero la madre de ahora que era macanuda, siempre era la que la llevaba. Es con eso, pero yo le voy a hablar de los padres de Alicia Barbasola, que los respeto. Yo hablo de la Barbasola, que sos una mentirosa, nada más. Una mentirosa y peligrosa. Dijo que vos armabas todo con Santiago también. Pero Santiago, pobrecito. Santiago, que saliste con Santiago y decís que salías a comer. Salías con Santiago porque vos picabas donde podías para salgar, ¿me entendés? Sos araña de galpón, peticita y culona. O sea, estás totalmente trepando. Dejá de joder. No me pongas nervioso. No, vinimos a eso, Carmen. A sacar un título. Ya ves que mismo, nos vamos. Las mentiras no van conmigo, eh. Las mentiras no, eh. Uy, estás enojada de verdad. Ahora no, con eso no me enojé. No, con ella no. Ya pasó. Porque la quiero mucho. Fue un reto. Fue un reto. Gracias, querido. Un correctivo. No lo vas a hacer. Un correctivo. No, ya tengo que acordarme de avisarle sí o sí, que no se me pase, por favor. ¿Avisar qué cosa? No, me tenés que avisar toda tu mirada. No, si venís acá, andá allá y si no venís acá no vayas a nada. No, faltás a los dos. Pero dijeron que el avión no llegaba. No, no, no. El avión al revés. Me dijeron tantas mentiras. ¿Cómo te mienten, Carmen? No, no, al revés. ¿Sabes qué pasó? Que Steffi la semana pasada le dijo que se sopleteó. Entonces, ayer decía, ¿qué es eso? Se debe estar sopleteando toda la mañana. Vamos a explicar lo que sopletear. Vamos a explicar qué sopletear. Es sopletear que te pintan el cuerpo y la cara. ¿Qué es lo que se llama el bronze para estar nonceada? Porque si no, es una depresión. Bueno, para el programa de la tarde, ¿no? Se debe estar toda la mañana sopleteándose. De la mañana está blanco. De la mañana está blanco. De la mañana. Payares se sopletea para el espectáculo porque hace un desnudo cuidado. Bueno, el espectáculo va barro. Che, no, queremos invitar a la gente que el viernes, este viernes, a las 9 de la noche, estamos en Banfield, en el teatro Maipú. Maipú 380, ahí, cerquita de la avenida. Eso es Banfield. Banfield. ¿A quién critican? A todos. No, a todos. Me encanta. Che, contame, ¿y bailas un poquitito? Sí, pero mi payares es un desnudo. No, la gente la pasa bien. La otro día estuvimos el fin de semana pasado en Rosario. Así que les va a barro. Esplosión. Es que son los chicos que agarran este tema del teatro. Y bueno, viste, lo convencí. Después me criticaban tanto que trabaja Harvard. Televisión, teatro, hagan. Sí, hay que hacerlo. La gente los quiere ver personalmente. Como hacemos tele de la mañana, después durante el día se hacen algo. ¿Son asquerosos cuando salen? No. Bueno, si se quedan con la gente y se sacan fotos. Vamos. Porque la gente los quiere conocer. El otro día en Rosario era, viste, como terminar de sacarte fotos, que decía un momento... Pero tienen que darle bola. Sí, obvio, nos encanta, nos encanta. Con ganas de verlos personalmente. En carne viva, como digo yo. ¿De quién hablan? ¿Se puede adelantar de quién van a hablar? Tenemos un momento donde hacemos los tres divas. Hacemos Mirta, Susana, Tinelli. Contamos un par de cosas medias picantes. ¿Qué nos han pasado con ellos? ¿Qué nos han pasado con ellos? ¿Qué nos han pasado con ellos? ¿Y hay imágenes? Sí, hay imágenes. Tenemos una pantalla. Van pasando. Pasamos distintos momentos de la tele. ¿Se cambian de ropa o siempre se cambian de ropa? No, no nos cambian. Tenemos un chistecito al principio con algo que hacemos. Ah, tenemos uno sobre todo. ¿Alguna cosa medio al principio? ¿Qué le hacen conmigo? ¿A mí me nombran un poquito? Carmencita. ¡Ah, sí! Está bien. Bueno, vamos a contar una cosa, porque hay una anécdota que tiene que ver con que tres famosos lo quisieron agarrar a trompadas a Rodrigo Riusich. ¿Y quién lo salvó siempre? Mi amigo. Y en una de esas Bs, Cés, fue... Una B, dos B, tres B. Tres Bs. Cés. Fue el estreno de una obra de Carmen. Y hacemos un chiste. Fueron tres famosos en distintas ocasiones. En distintas ocasiones. No, en un estreno tuyo, estábamos sentados al lado de alguien, me quiso caer a trompadas en un estreno tuyo el marido de una famosa. De una famosa, que lo contamos en el espectáculo. Después, en otra ocasión, uno muy importante en un garage, me quiso fajar, y después Palo el Charri me quiso fajar también. ¡Ay, Charri, no! Bueno, yo no te privaste de nada. No, no, no. Pero bueno, justo te nombramos ahí, decimos, porque decimos, era un estreno, ¿de qué? Una, las de Barranco, ¿no? La revista de Carmen, digo yo. Las de Barranco, no. Tenemos que agregar un fragmento de la lista de Carmen, diamantes de Carmen, la lista prohibida, que yo la tengo. ¿Ah, la prohibida? Y sí, la conocida, ¿para qué la queremos? No te voy a dejar. Bueno, qué sé yo, sí. Como ese audio que no me dejaste, que después lo pasaba. Te voy a decir que todo es mentira. Bueno, entonces digan de nuevo, ¿dónde van a estar? Bueno, este viernes a las 21 horas en Banfield, en el Teatro Maipú, los esperamos por alternativa teatral a las entradas o en la boletería del teatro. Vénganse que va a estar ahí bien. ¿Son accesibles las entradas? Sí, re barato. ¿Siguen tan amigos de Marina Calabró? Sí. ¿Vos también? Sí. ¿Por qué? No, pregunto para sacar un tema de charla. O sea que yo le hice una escena de ceros horrible una vez a Marina Calabró porque te dio el zoom de su casa para un cumpleaños tuyo. Ah, sí. ¿Curioso? ¿A mis 30? ¿A mis 30? ¿A mis 30 lo festejé el zoom de Marina? Sí. Yo estaba buscando solo y se hace lo en mi casa, ¿segura? Sí, se hace lo en mi casa. ¿Pero vos también necesitás el zoom de Marina? No, en ese momento capaz que lo necesitaba, no me acuerdo, pero yo estaba curioso que se lo había dado a él. Se lo puede preguntar a él. Viste que los amigos son celosos. Ayer Marina le recomendó, no vamos a decir de qué tema, pero le recomendó muchas cosas a Steffi. Viste que es como medio horario. Me recomienda y también te aconseja. Hay que escucharla, Marina. No, y también he discutido. Muchas veces que no estoy de acuerdo con cosas, le he escrito y lo charlamos. Si vos sos de pico, no te enfrentás cara a cara. No, pero siempre de buena manera. Le dije, Marina, esto no es así y lo discutimos, pero también... ¿Y se pelean ustedes con Marina o no? No. Yo le dije al pollo. Yo no peleo con nadie. Esta tiene pico, la conozco de combate. No, eh, la chica de combate. Cambió, creció. Yo era re tranquila. Claro. ¿Y cómo te llevas con Gallardo vos hablando de combate? Re bien, sí. Sí, con Gallardo bien, sabemos que bien. Sí, es muy buena mina, Vir. Sí, sí. De hecho, cuando la vi de panelista dije, es tan buena que no me la imagino a Virginia criticando a alguien, pensé que le iba a costar. Ah, no, viste que acá te sientan enseguida. No se vea. No, no, no todas. No, me parece re buena mina. Pero hay que tener un talento, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros con Virginia veníamos de intrusos con ella y la rescatamos porque la estaba pasando horrible allá. ¿Y con los chicos de intrusos te llevas bien? Sí, ayer hablé con Maite un poco. Me cierre empieza, pará. No, con Guido me he enojado algunas veces que le escribí y le dije, ¿por qué decís esto si es mentira? Y bueno, lo hablé. Ayer te dijo egocéntrica. ¿Guido? Sí. Ah, no, la escuché. Sí, me pusieron un cartel. No, para Guido. No, para Guido. Ahí, ese que es más malo que todos ustedes gustan. Ah, Guido Cascas. Ah, Guido Cascas, no, Guido. Ah, digá, no me aprecio.